La Biblia 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 No eres para mi casita Si yo no pensé que Miami estuviera tan lejos Si seras Vamos a ver Ir para Miami Jacinta me ha engañado Yo soy boxeador Yo debí ir para Miami ¿Por qué no escuchas a Ángeles? Hijo que teníamos que seguir la venta de esa estrella Heriberto que yo no veo ninguna estrella ¿Que esto está bien lucrado? Así es cierto, mejor ¿De qué regresarnos? Ya caen, caminen Vamos a ver A ver Pues si ¿Cómo te estás acostumbrada a caminar? Pero es que uno no Quieres mi chaca que estás acostumbrada a caminar Eh chicos, no peleen Si es momento de pelear una pelea una pelea que es señora mariquita yo No se le va Ay pero me miré una cama, tu esposa tengo tu... ¿Puede? No me cuento, ni правón. Es que me cuento el temón, ¿no? ¡Ya está herido! ¡Venga a tener! Pastoras y pastoras, ¿están cansados de caminar? Están cansados de su pobreza tan grande, ¿están cansados de no encontrar a su príncipe azul? ¡Ay, sí, sí! ¡Están cansados de que nos traten con la historia de seres humanos! Y que su alma pertenezca a un desconocido. ¡Sí, chicas! ¡Ensigimos solución! ¡Solución! 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 Y aparte de la primera opción, representado por estas horribles alas azules, es un tipo aburrido y poco conocido entre ustedes y su nombre es Dias. ¡Solución! ¡Solución! representada por estos pueblos es el único e inigualable el amigo de las fiestas que les entrene de las mujeres más hermosas y los hombres más maravillosos el gran saludo 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 ¡Sataná, Sataná! ¡Sataná! ¡Sataná, Sataná! ¡Sataná! ¡Sataná, Sataná! ¡Sataná, Sataná! ¡Sataná, Satanás, mangrito! Llegó la hora de querer bien su voto No nos olviden pongan su huella en los huevos voten por el candidato de un placer ¡Ahí basta! ¡Ahí basta! Para los pastores, por favor, a la chica de este lado. ¡A la izquierda! ¡Dije a mi madre izquierda! ¿No viste esto, no? ¡Lo primero, yo primero! ¡Lo primero, yo primero, yo primero! ¡Momento! ¡Momento! ¿Qué somos de Yahweh? ¿Qué? ¿Qué le parece que esto yo ya no he vivido antes? ¡Ahí está que me estás asustando! ¿No te sientes observado chico? ¿Y si sólo fueramos como un juguete del destino? ¿La pieza de un genio maligno que nos utiliza para cambiarse en un mundo que está distinto al nuestro? No, 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 no. No, 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 no. ¡Jasito! Y pertenece a... ¡Sataná! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Juan! 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 Y el siguiente voto es de... ¡Ahhh! ¡Juan! ¡Ahhh! Y también pertenece a Satanás. Y el siguiente voto es de... ¡Ahhh! ¡Juan! 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 No es la verdad! ¡Juan! 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 No lo dijeron, no lo digo, no lo dijeron. Ah ya, te tiene a la otra. Como siempre. Me pasate, me pasate. Me pasate. Me pasate. ¡Hola! ¡Hola! El último voto es de... ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! 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 ¿Pero qué es? ¡Este bruto le dio el fuego! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡No! ¡No hay nada que regresar! ¡Es que no entendiste por qué tenías que votar! Lo que pasa es que de verdad me están confundidos. ¡Es que mi mente está concentrada en la pelea que estamos allá en Miami! ¡Chico! Pero si usted me permite volar otra vez, yo me puedo retratar, chico. Eso es imposible. El voto no puede maupitarse. Ni yo, ni yo. Tengo poder para cañarnos. Pero tú eres el diablo, chico. Haz algo. No, 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 para nada. Tú no hay que arreglizar este camino por ti mismo. Bien, como puedes hacer de todos nosotros. Chico, te deconoce. ¡Alifera! No te detení. ¡Bien, tuve! ¡Bien, tuve! ¡Bien! ¡Bien, tuve! ¡Bien! ¡Bien! Perdite Chico, perdite, perdite ¡Perdite, chico! ¡Perdite! ¡Perdite, chico! ¡Perdite!